Chiro Acedeto negó completamente tener algún interés, más allá de una amistad con su compañera Nadia Goyantes, con quien protagonizó una romántica escena de beso que desató muchos comentarios de sus compañeros, que aseguraron que ahí existe algo más, algo que el tiburón negó completamente. La gente piensa que porque uno hace un reto de actuación ya tiene que haber algo, Nadia y yo somos patas, desde que entró al casting conversamos, nos matamos de risa, es súper chévere, o sea si por ahí algún día coincidimos en algún lugar, no se sorprendan porque es bien chévere, o sea es una placa bien bacana, sostuvo. Según asegura Chino, él ha sido sincero al decir públicamente que no quiere tener una relación con Nadia, y mucho menos con Nadie, yo lo he dicho un montón de veces, que ahorita la verdad algo serio con Nadie yo no lo quiero, pero eso no quita que tenga amigas, tengo amigas y es normal, no pasa nada, firmó. Con estas declaraciones él da por zancadas las especulaciones que aseguran que existe un posible romance con su compañera, ya que según comentó Joana San Miguel en la última edición del programa, existen unas imágenes de algunos de los participantes, que efectivamente habrían encontrado el amor en los estudios del programa, pero Acereto descartó que él sea el protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!